Ay, ya me di cuenta que me saliste con los cascos ligeritos mi chulo Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como un burro desbocado Puedes largarte la verdad, ya no me asustas Pa' burros brutos los encuentro por manada Quiero decirte aunque llene de amargura Que este portrillo con las mulas no se juntan A mí los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita ya no sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tú no sabes de riendas Tientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronco que cualquier sugar revienta Pues te me largas ahora mismo a otro corral Ja, ja, ay Y no se me agüite mi chulo Mejor póngase las pilas Yo que soñaba por correr por la llanura Con un caballo que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura, pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tú no sabes de riendas, sientes la silla y no dejas de reparar Eres la broca que cualquier soga revienta, pues te me largas ahora mismo por corral ¡Sale! ¡Sale!